Hay cosas que con el tiempo van perdiendo interés. Como la hipoteca futuro Caja de Madrid, la primera hipoteca que premia a sus clientes bajando. Hipoteca futuro Caja de Madrid, la primera hipoteca que baja, baja y baja. Caja de Madrid, nuestro beneficio es suyo. Caja de Madrid, nuestro beneficio es suyo.